Ay, 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 a toda la gente que está viendo este fin de semana del grito, pues vénganse porque nos encontramos aquí en Dulcería Carmelitas, que se encuentra, ¿dónde está Dulcería Carmelitas, Jorge? Pues en calle México 393, aquí en la zona centro. Aquí en la zona centro, donde está la central nueva, exactamente aquí atrasito, y ahora sí que yo quiero tener el chile en la mano, o sea, qué hermosa la piñata, porque algo que me gusta de Dulcería Carmelitas es que tienen las piñatas más originales, o sea, no tienen la clásica muñeca así fea, no, tienen, y este chilón, si lo ven el chile en otro lado es que se lo copiaron de aquí, porque está hermosa y este es un chilonón, y no es como de la comida china de venado, pero mira, hazte para allá un poquito, Jorge, para que vean, esta noche, que usted verá el grito, o mañana, o el mismo lunes 16, que tienen festejo en las escuelas, esas son las piñatas mexicanas, que usted puede venir a comprar, y sobre todo, precio especial, usted llega y le dice, ay, usted lo vi con la maruja, y le van a dar un precio especial, y le van a dar descuento, así que usted llegue y diga, porque los mejores dulces, y sobre todo, los clásicos dulces los encuentra aquí, y si no se los traen, no sé dónde, pero usted encargue todo, pero vamos a buscar a Jessica, que nos ayuden en, 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 que nos explique un poquito, estamos en vivo, así que usted no se distraiga un poquito, pero vengase para acá, para buscar esto, a ver si podemos hacer, porque esto estamos, a la gente que este fin de semana está a tiempo de lo del grito, ¿ok? Jessica, ven acá, Jessica, Dulcería Carmelitas, que también este fin de semana da el grito, y van a estar abiertos, o sea, abiertos. Claro, tenemos que esperar a la gente, digo, vamos a hacer fiesta mexicana, si no tienen planes de hacer fiesta mexicana, es tiempo de organizarse, y Dulcería Carmelitas les tiene todo, desechables, botanas, tamarindos, tamales de tamarindo. Ah, oye, espérame, porque mucha gente dice, vamos a ir por los dulces, y nosotros vamos a ir por los platos, ah, y aquí también por la piña, o sea, la botana, todo aquí, desde los salsas, vasos, de cualquier medida, de todo. Todo, no batallas, o sea, vienes aquí, y no batallas de ir a una parte, a otra parte, precio, calidad, servicio, dime que alguien más te ofrece eso. Oye, dime una cosa, porque hace rato me decía una señora saliendo, le dije, ¿por qué viene? Me dice, es que está más barato que todas, ¿cómo le hacen para tener precios tan bajos? Pues, estamos bien baratos. Estamos bien baratos, ganar un poquito para que la gente gane. Oye, no sabes tú que entre... La cantidad, no sé qué es. Exacto. La multitud, dime que... El volumen. Gracias, metiche, que el volumen está la ganancia, es que no lo estamos en vivo. No importa, no importa ganar, no importa vender, vender, lo que queremos es vender mucho. Vender, y bueno, lo importante es que piensen en la gente para que los precios te bajen, si la gente que tiene pequeños negocios, si tiene una carretita, venga, si tiene un negocio grande, cooperativas, si tiene otra dulcería, no importa, venga, y aquí también le dan mayores. Si es locutora, que también venga. Si es locutora, si trabaja de teibolera, si es diosa del clima, lo que sea usted, véngase para acá. Jessica, dejamos en vivo, ahora nos vamos a volver a enlazar, porque quiero ver más cosas, yo voy a buscar mis salados dulces, pero véngase a Carmelitas, que están aquí en la calle México. Mentiras, porque te viene el programa de los... Otro programa, ni quiero mencionarlos. ¿Cuál? No, cállate, dime por favor la dirección. Yo soy Maruja, 100%, dime. ¿Calle México? Yo soy Maruja, 100%, Televisa, arriba. Bueno, ok. ¿Calle México? Calle México, 393, zona centro, a un ladito de la central turística, una dulcería verde, grandota, bonita. Hermoso, fabulosa. Donde está una piñata como de la Maruja, un chilonón. Regresamos, estamos en vivo, este fin de semana, ven el grito. Ay, 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 viva México. Regresamos, ahorita volvemos. Voy a buscar los salados, eh. Muchísimas gracias Larry, voy a estarte siguiendo en el YouTube y todo. Tienes un Facebook tuyo, porque hay diferentes, pero uno no son tuyos. ¿Cuál es el tuyo cuando tú te metes ahí que contestas y eso cuál es? Twitter mío, se llama Larry Donas Oficial. Ok, Larry Donas Oficial es el arroba Twitter, Larry Donas Oficial, para que lo sigan ahí. Bueno, y este, el Facebook es Larry Donas 1. Larry Donas 1, porque los otros demás son gente. Son los originales, esos son los míos nomás, para la gente que quiera verme. Larry, me gusta, que Dios te bendiga. Eres un ejemplo de que con oración las cosas cambian, ¿verdad que sí? Sí, este, quiero darle gracias a Dios porque me han abierto las puertas a Televisa y quiero ayudar a una niña que está en Tijuana el día que yo llegue a ser alguien en la vida. Este, la niña, este, tiene cinco años, este, lo más que del problema que no habla, no oye, por eso no habla, pues, pero la niña sí, sí habla. Pero no, no habla porque no escucha, pues no sabe qué decir. No ha escuchado. No ha escuchado, así creció. Yo estoy segura. Este, ojalá que algún día Dios me preste esa oportunidad para poder ayudarle yo. Hay que ver qué podemos hacer y ayudamos, hemos ayudado a mucha gente. Los caminos se van a abrir y lo importante es ahorita darle fuerza a este proyecto, a todas las entrevistas que quieren hacerte, por eso ya me voy porque hay más gente que quiere entrevistar, pero me da gusto. Esta niña es de Tijuana, es de Tijuana la niña esa. De Tijuana, así que vamos a buscarla por medio de Larry para ayudarle a ver algo, si lo vamos con Laura Bozzo o con alguien para que nos ayude. Pero hay que echarle la mano, hay que servir, ¿verdad? A la gente cuando no le va bien. Claro. Larry, me dio gusto conocerte, soy tu fan ya ahora. Ah, yo también, eres mi fan. Me va a hacer una canción así diferente, me va a hacer una suave luego, ¿verdad? Una cumbia. Una cumbia podría ser así. Vámonos, él es Larry Donas y vámonos con este video que te hizo famoso. El video que más has visto de Larry Donas es el del donero de amor, ¿verdad? Sí, el donero loco de amor. Que es tu sencillo, vámonos con, presenta el son, vámonos con el video del donero de amor, preséntalo tú, hijo, para que así como si fuéramos banda max, tú. Yo sin teorías que era flaca yo. El donero loco de amor. Sabes mi amor, yo a ti te quiero, eres la flor de mis senderos, porque yo soy solo un donero, pobre yo soy y sin dinero. Porque yo soy solo un donero que no tiene dinero, pero con un corazón sincero, te ofrezco lo que tengo yo. Porque no estoy muy buenote, ni tengo un carrote, pero soy tu modelo amor. El que tanto se cuida, el que por ti da la vida, ese donero soy yo. El donero loco de amor. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Sabes amor, de verdad te amo. No sé ni cómo te explico esta canción, te dedico, con letras que salen de mi corazón. Adiós, 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 me despido de ti, adiós, adiós, mi niña, mi amor, mi niña, mi amor, por amor. ¡Suscríbete al canal!